El 192 aniversario de la patria se volvió una gran fiesta nacional, llena de colores, música y demostración de talento por parte de los jóvenes de los diferentes colegios que participaron en la gran fiesta cívica. La música retumbó por todo el boulevard Suyapa rumbo al Estadio Nacional. El encanto de las reinas del desfile engalanó el camino de principio a fin, hasta llegar a donde el presidente Porfirio Lobo, quien sin dudarlo dos veces, se levantó para saludar. El desfile no podría estar completo sin los cadetes de la ANAPO, quienes con su imponente presencia y coordinación robaron los suspiros de muchas. Ya en el estadio, cayeron del cielo, para alegrar el suelo. Nueve fueron los paracaidistas que llenaron de emoción al Estadio Nacional entero, y es que la participación de estos valientes voladores siempre es muy esperada por el público. Es una tremenda adrenalina el día de hoy, la verdad que emocionante darle esta alegría al pueblo hondureño. Y si eso les pareció un excelente espectáculo, observen la manera de entrar de la policía militar, quienes fueron presentados ante el pueblo hondureño en estos desfiles patrios. Cerca de 60 colegios participaron en esta ocasión, llenando de alegría y de fervor cívico, no solo a las calles, sino el corazón de cada persona presente. Nancy Aguilar, Noticias Canal 10. 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 Noticias Canal 10.